La COVID persistente es una nueva patología que afecta ya, según la OMS, a 17 millones de pacientes aquí en Europa. Es una patología en la que induce un daño, no solamente a nivel de la salud, sino en la calidad de vida, con un impacto social, familiar, económico en las pacientes afectadas, con sintomatología muy variable desde el punto de vista neurológico, cardiovascular, digestivo, psico-neurológico también. Y hoy tenemos el placer de tener a la doctora Verónica Azcoitia. Es nuestra compañera, ella lleva el servicio de nutrición, es médico de familia, con máster en nutrición y está dentro de la intervención transversal que hacemos en Blue Head Care de los pacientes de COVID persistente. Hoy vamos a hablar de la nutrición como base, herramienta fundamental en el tratamiento del paciente de COVID persistente. Y para entrar en tema, quería preguntarle a la doctora Azcoitia sobre el tema de la importancia de la inflamación, la nutrición. Sabemos que la COVID persistente es un proceso inflamatorio, persistente, como bien dice la palabra, en el tiempo del paciente, en donde quizás pensamos, y estamos comprobando de hecho, que la nutrición sería una herramienta fundamental en el tratamiento de los pacientes, ya no solo de COVID persistente, sino en todos los procesos inflamatorios de otras patologías. ¿Qué podemos hablar de inflamación y nutrición, doctora? La nutrición es fundamental en el tratamiento de un paciente con COVID persistente, por lo que comentas. Hay que hacer una dieta antiinflamatoria, es decir, hay que explicar al paciente que hay determinados alimentos que según en qué fase esté de la enfermedad debemos restringir, ir retirando de la dieta y luego reintroduciendo según su evolución. Y también es importante que consuman alguna serie de alimentos que son antiinflamatorios para contrarrestar esta inflamación que hay. Claramente hay una relación muy importante porque, como sabemos, a nivel de la microbiota, que son las bacterias que tenemos a nivel intestinal, hay una relación con el sistema inmune y entonces cuando hay un proceso inflamatorio, como es el caso del COVID persistente, hay que trabajar a ese nivel y la nutrición es una herramienta fundamental. Muy interesante además el concepto de que tenga que ser una cuestión gradual, ¿no? De introducir, retirar alimentos o hacerlo de manera gradual. Muy interesante. Yo siempre digo a los pacientes que no se deben retirar alimentos de forma aleatoria, que hay que individualizar mucho cada caso, porque al final hacer una dieta muy restrictiva, mantenida en el tiempo, puede ser perjudicial. Entonces hay que adaptar a cada paciente y en cada momento de la evolución de su enfermedad. Vale. La verdad que ha quedado muy claro que siempre se me ha salido que haya la intervención de un profesional, en este caso de un profesional de la nutrición y de la salud, ¿no? Que pueda ayudar y dirigir este proceso, ¿no? El uso de esa herramienta como es la nutrición. Hay otro concepto que habla de usted ahora mismo, que es el de la microbiota, el de la disbiosis. Como bien decía antes, la disbiosis parece que es un ente que aparece en la patología del COVID, y en la COVID persistente también, ¿no? Hay una disbiosis y a partir de la alimentación, ¿qué relación puede tener nuestra alimentación, nuestra nutrición con nuestra microbiota intestinal? Pues la relación de la microbiota es fundamentalmente, puede ser un factor desencadenante de la disbiosis, en este caso estamos hablando de pacientes con long COVID, ¿no? En los que hay una disbiosis secundaria o un proceso infeccioso, pero hay otros pacientes en los que nosotros vemos también en la unidad de microbiota que tienen una alteración de la misma por la alimentación que llevan durante mucho tiempo. Entonces eso es uno de los pilares que tenemos que tratar. En el caso concreto de los pacientes con long COVID, tenemos que estudiar, como bien dices, hay siempre una disbiosis y adaptar a la disbiosis que sea, porque no todas son iguales. La disbiosis es un desequilibrio de las bacterias intestinales y en función de cuál sea, que pueden ser muy diferentes, puede ser un SIBO, un SIBO de azufre, un IMO, hay muchas variedades. Entonces hay que adaptar la dieta a cada disbiosis y a cada paciente, porque no todos son iguales. Claro. Por lo tanto es importante hacer un estudio de microbiota intestinal de cada paciente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Claro. Que no todo vale para todos. No, claro que no. Hay que individualizar. Eso es muy importante. Perfecto. Muy importante. Otra cosa que nos explican los pacientes es el tema de las intolerancias. ¿No? Que han empezado a encontrar, pues, que hay alimentos que a lo mejor que no van bien. Se habla de intolerancia gluten, de intolerancia lactosa, ¿no? Dietas antihistamínicas. ¿Qué podemos decir de las intolerancias o de... y el COVID persistente? Si hay alguna relación, si no tienen ninguna relación. En cuanto a las intolerancias, yo siempre les explico a los pacientes que es verdad que se producen intolerancias, pero que no son unas intolerancias reales. De hecho, yo en consulta estoy contando el caso de un paciente que hemos tenido recientemente, al que se le hizo un test de intolerancia a la fructosa y a la semana se le repitió en el primero dio positivo y en el siguiente dio negativo. Yo explico que al final no son intolerancias reales. A lo que me refiero es a que, como las bacterias intestinales no están equilibradas, no funcionan bien, entonces ese es el motivo por el que un día comen plátano y le sienta fenomenal y a los dos días lo comen y le sienta mal. No es que tengan una intolerancia al plátano o a la fructosa en este caso, sino que sus bacterias intestinales no funcionan bien. Entonces, es muy importante que eso lo tratemos porque si empezamos a retirar alimentos, lo que vamos a hacer es agravar el problema. Interesante. Siempre llegamos a la conclusión de una dieta y una nutrición personalizada, de un estudio muy personalizado de la microbiota de cada paciente y adaptar el tratamiento a cada paciente. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí, yo eso como profesional es algo que siempre he defendido. Por eso creo que es muy importante tener tiempo suficiente para conocer a cada paciente porque ya no es solo adaptar la dieta a su patología, sino también lo tenemos que adaptar a su momento vital, a su trabajo, a sus preferencias. No podemos sacar una dieta estándar para todo el mundo. Hay que adaptarse a cada caso. Para mí eso es un pilar muy importante. Otro dato importante que ha dado usted es el tema de que la disbiosis tiene relación con la dieta previa a haber padecido la COVID, ¿no? Que no solamente es la COVID, sino los hábitos previos que probablemente hayan podido inducir a la persistencia, ¿no? Quizás, ¿no? Yo, justo, yo siempre hablo con todos los pacientes que tengo en consulta que padecen una disbiosis, les cuento que al final la microbiota, para tener una microbiota fuerte hay que tener cuatro pilares fundamentales. Es tener precaución con los fármacos que consumimos, tener una dieta equilibrada y cuidada, una vida activa y un buen control de estrés. Eso es importante para intentar evitar que si en algún momento vital tenemos un problema y hay un pico de estrés, tengamos una microbiota fuerte para poder aguantar eso. Igual pasaría en las personas con COVID persistente. Si tu microbiota no está bien, tendrás más riesgo de tener una disbiosis y ello empeorará tu COVID persistente. Entonces, es muy importante. Yo siempre trabajo con los pacientes una serie de pautas, ya no un tratamiento específico según su disbiosis, sino les doy una serie de herramientas para intentar evitar que esto les ocurra en el futuro. Me parece fundamental en el tema de la charla. Los cuatro pilares, ¿los recuerda otra vez, por favor? Los pilares para una microbiota sana son no abusar de fármacos, que sabemos que hay algunos que perjudican especialmente la microbiota, una dieta cuidada, una vida activa haciendo ejercicio físico y un buen control de estrés. Eso es fundamental. La verdad que es muy interesante. Justamente salió una publicación que hablaba, por ejemplo, del ejercicio físico como fuente de mejora a nivel neurocognitivo, ¿no? Y hablaba justamente de eso, ¿no? Como la actividad física mejora también la neurogénesis. Uno de los síntomas fundamentales o estándar del paciente con COVID presente justamente es la nivela mental. Yo creo que la doctora lo ha explicado muy bien. Ha sido muy interesante en sus respuestas. No sé si en el público tenemos alguna pregunta que les gustaría que pudiéramos comentar o que pudiera responder la doctora.